Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tu llevas en tu ser pureza de adeberas En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo la ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo llevo de amor en todo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo en la semana Y luego siempre con los dedos que se alejan si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy miro millonario, mañana me olvido Mi lucha y mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy contento, cuando estoy herido Buenio de afición, amigo de las barras, de no sé mi timón, de la vena, de amarras El otro de lo peor, me atrapa entre sus caras Y hay pinos y hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Yo todo mi corazón tan solo una semana Y luego siempre con los dedos que se alejan si les da la gana Y luego siempre con los dedos que se alejan si les da la gana Y luego siempre con los dedos que se alejan si les da la gana